Hoy es un día de festejos, ¿está festejando la comunidad judía? Shana Tová, espero haberlo dicho bien, están con nosotros Alberto Zulá y Horacio Royman, bienvenidos Bienvenidos, ¿está bien? De la Bahía Santa Fe Perfectamente Shana Tová Shana Tová es buen año Y Shana Tová Umetuka es buen año y dulce Buen y dulce Yo sé decir Te amo, te amo Bueno, mi hebreo no es el mejor Ahora, es larguísimo, ¿cómo es? Aní Ojebet, otra, pero es Aní soy yo Aní es yo, ojebet es te amo Es el verbo amar, otra es a vos Mirá vos, mirá vos ¿Por qué año están en la comunidad judía? 5.774 Para nuestros televidentes, Horacio, disculpe la interrupción Pero ¿por qué? ¿Por qué la diferencia para nuestros televidentes? Que por ahí no conocen justamente la lucha El calendario judío toma, digamos, de la creación, de la aparición del hombre, digamos, de la edad Por eso el 5.774 O sea que es un calendario exclusivamente para la comunidad judía Por eso también, digamos, que es en este momento de año nuevo Por eso es que comienza, digamos, la víspera Hoy a las 18 horas, 18.30 Comienza porque empieza la víspera Cuando cae la primera estrella Cuando cae la primera estrella, en algunas partes de prensa que se han ido a conocer Decía 18.15, no sé si es con tanta precisión Pero estimativamente pasa por ahí ¿Cómo es el festejo? ¿Cómo son los festejos del año nuevo? Digamos, es un servicio religioso, digamos, que son dos días O sea, es hoy a la noche, mañana y el viernes al mediodía Y se complementa con cenas familiares Es una ocasión de festejo, de deseo de buen año ¿Similar a cómo se festeja el año nuevo? Digamos, que tenemos la tradición nosotros Nosotros tenemos la ventaja de festejamos los dos Claro, sí, sí, sí Tenemos dos festejos del año nuevo No, no es similar Es más tranquilo, digamos No es tan festivo Es más reflexivo Es más reflexivo Porque incluso empiezan los diez días Que son los días de Yamin Moraim Que son los días de reflexión De balance, de juicio De la cual uno tiene el arrepentimiento Y termina con el dión Kipur Que es el día del perdón Se pide perdón Frente a Dios Frente a lo semejante Y frente a uno mismo ¿Cuándo es esto? El sábado, digamos, comienza el viernes a las 18.15 Y es el sábado, digamos Durante todo el día Para los que no conocen Es la única festividad O conmemoración que se puede dar en el día sábado Si no el día sábado es un día sagrado Traslada a cualquier otro tipo En la comunidad judía El día sábado es un día Es un día, digamos, de reflexión De no trabajo, no laborable No, digamos Es el... Durante seis días trabajarás El séptimo día descansarás Y se dedica a la reflexión Al estudio Al servicio religioso ¿Siguen vigentes esas cuestiones Que son por ahí Milenarias En la comunidad judía, no? Digamos, hay gente Hay algún sector que sí Quizás minoritario Sí Yo, digamos, mayoritario Ya está un poco relajado Ajá Pero sí, sí, sí Por ahí los más ortodoxos Los ortodoxos Lo cumplen más a rajatabla Lo mantienen estrictamente Y bueno, hay otros servicios El servicio conservador también O sea, pero depende, digamos O sea, hay... Lo que pasa es que, digamos, la comunidad judía Es hay un sector religioso Y un sector, digamos, no tan religioso Y un sector laico O sea, no es una religión estrictamente Pero, ¿cómo pasan todas las religiones? ¿Eso come esta noche, por ejemplo? ¿Hay una comida típica que es característica de todos los años nuevos? Depende del... Depende... Nosotros decimos que cuando hay dos judíos Hay dos judíos, dos sinagogas O cuando hay un judío, dos sinagogas Un judío, dos sinagogas ¿Por qué? Porque así te podés pelear con una y ir a la otra Claro Entonces, este... Y acá, bueno Depende de la comida Si es el sector sefaradí Que es los judíos que vienen de España, Portugal De los países árabes, Turquía, digamos Este... ¿Te parece que han escuchado A los hermanos de la comunidad sirio-libanesa Y hay muchos judíos que vienen de acá en Santa Fe mismo Que vienen de zona original de Alepo, digamos O sea, de la zona de la ciudad más castigada, digamos O sea, en Alepo hay una comunidad judía muy grande Sí, caramba Este... Y, este... Entonces, todos los judíos sefaradí Tienen una costumbre De un tipo de comida Que está influenciado por el lugar de donde... De donde viene, digamos Del origen, son comidas orientales Muchos dulces Este... Pescados de una manera diferente Están los otros judíos Los que vienen de Europa Central Que están muy influenciados por... También por la zona Entonces, se come el pescado molido Este... Los knishes Los famosos knishes de Dana De la... De la novela de... De la novela de... Graduado Sí, sí Este... Los bareniques que son... Los bareniques que son polacos Sí, sí, sí Algunos dicen que son las emparadas hervidas Digamos, o sea Este... Un cómic... Es muy rica la gastronomía judía ¿Se puede comer acá en Santa Fe la gastronomía judía? Se puede comer, digamos Pero no hay un restaurante El que hace comida judía Digamos, y que si lo preparan Es el... Hay un restaurante en calle... En Mendoza, casi más de julio Y si no, pedieron el restaurante, el bar Digamos, el buffet de Maccabi En este momento están preparando Algún tipo de comida judía Digamos, se están preparando Si no, me invitan a su casa Le quiero hacer una pregunta Y si no, con mucho gusto ¿Está esperando? Bueno, me voy a venir a casa Y probar Con mucho gusto Con mucho gusto Con mucho gusto Una pregunta al doctor Zulani Que tiene que ver con Incluso algo que hablábamos En la producción de esta nota Y que tiene que ver con La cuestión de feriados Dentro del calendario legal De feriados argentinos Incluso está justamente El año nuevo judío Desde hace alguna... Desde hace algún tiempo Hace... Y hay plena vigencia en esto 2010 2010 Realmente fue un decreto Que fue surgiendo De diferentes reformas Hasta llegar al 2010 Donde se dictó Por parte del poder ejecutivo Pero es una ley Que en realidad Se referencia A los feriados nacionales A los días no elaborables Y los días religiosos Exacto Específicamente El artículo 6 De ese decreto Establece como días no elaborables Para aquellos habitantes De la Nación Argentina Que profesan la religión judía Los días de año nuevo Que es Roya Yaná Dos días El día del perdón Yom Kippur un día Y los días de los que son Vasco, Vasco, Judía, Pesac Los dos primeros días Y los dos últimos días Algo que está en plena vigencia Así que... Más allá de las colectividades Algo que nos caracteriza A los argentinos Que es el hecho de adivisa A todas las festividades Me imagino que más de uno Digamos, sin tener ningún conocimiento De lo que es Yanato Va a decir Che, tendríamos que festejar Porque el año nuevo judío Por eso vos aceptaste la invitación que te hicimos Para venir a comer a casa Por supuesto Es muy importante Que se encuentre una paz en Medio Oriente Que se encuentre una paz en el mundo Y estamos convencidos Que la única manera de llegar a la paz Como decían antes Es a través del diálogo A través de la negociación A través del consenso Digamos Es factible llegar En la medida que haya buena voluntad Esperemos que este año Que bueno de parte ustedes se les saque Se pueda lograr Y esperemos que en principio Se logre en Siria Que es lo que está en este momento Convulsionando el mundo Y nos tiene a todos sobre asco